Con cada beso que me das, yo te quiero más y más Todas esas cosas que me has dado tú, siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón, para recordarme Lo mucho que me quieres tú, y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche y cada día, dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día, dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Con cada beso que me das, yo te quiero más y más Todos esos besitos que me has dado tú, siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón, para recordarme Lo mucho que me quieres tú, y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche y cada día, dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día, dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Dime cariñito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy tu alegría